al webinar Evolución Temporal del Modelo Conceptual del Campo Geotérmico de Berlín. A cargo del licenciado Pedro Santos, licenciado en Física de la Universidad de El Salvador, contiene un diplomado del programa de entrenamiento en geotermia en la Universidad de las Naciones Unidas, en sede de Islandia, asesor de múltiples proyectos de investigación de diferentes ediciones del diplomado de geotermia para América Latina, ha participado en múltiples proyectos de exploración geotermia, así como la elaboración de sus modelos conceptuales integrados. Actualmente se encuentra como coordinador de geofísica y gerencia de estudios de evaluación. Sin más que agregar, le cedo la palabra al licenciado Pedro Santos. Muchas gracias. Bueno, agradezco en primer lugar la oportunidad de participar en este evento. Gracias por la invitación y gracias a la empresa por autorizar participar en este importante evento. Voy a proceder con la presentación. No sé si se escucha bien. Voy a compartir la pantalla. Sí, Lix, se escucha bien. Y quisiera saber si se ve la presentación. En efectivo, Lix, se logra ver. Ok, gracias, muy amable. Bien, el tema que vamos a desarrollar es sobre la evolución temporal del modelo conceptual del campo geotérmico de Berlín. Verdad. Brevemente vamos a ir sobre una pequeña introducción con sus objetivos, conocer un poco las etapas de un proyecto geotérmico, los elementos que componen un modelo geotérmico conceptual, proceso de construcción, para luego entrar ya en lo que es la evolución del modelo conceptual del campo geotérmico de Berlín. Los cambios realizados desde 1996 hasta 1919. Luego, las referencias y las conclusiones. En cuanto a los objetivos, es que los que no están familiarizados con la temática de la geotérmia, pues, conozcan un poco sobre lo que es, lo que constituye las etapas del proyecto. Los elementos principales también que constituyen un modelo geotérmico conceptual. Presentar la metodología de cómo se lleva a cabo la elaboración de un modelo geotérmico y finalmente entrar en el detalle del análisis de los cambios que han sufrido los diferentes modelos conceptuales que se han elaborado del campo geotérmico de Berlín desde 1996 a la fecha. Entrando en materia, la fase de exploración de un proyecto, ¿verdad? Básicamente son cinco. Lo que es la exploración, que se divide en exploración superficial y la exploración profunda. Luego, lo que es la construcción y lo que es la instalación y la construcción de la planta, ¿no? Y luego la operación y mantenimiento. Ahora, pueden ver aquí la imagen de la planta geotérmica de Berlín. La que sufrió todo este proceso, los inicios de los estudios fueron desde la década de los 60. En la fase de exploración, tenemos la parte de reconocimiento, la parte de prefactibilidad y factibilidad. En reconocimiento se cubren áreas extensas y el objetivo es definir las zonas de mayor interés. Entonces, en la prefactibilidad, ya que se ha delimitado la zona de mayor interés, ahí se concentran los estudios geoscientíficos, donde participa la geología, la geoquímica, la geofísica. Se hacen pozos de gradientes, pozos someros. Y aquí es donde comienza ya, aparece en escena lo que es la construcción de un modelo geotérmico conceptual. Entonces, ese es nuestro contexto, nuestro escenario. Para que tengamos una idea, la exploración, como dice Paolo Gona, es similar a un chequeo médico. Cuando nosotros realizamos la fase de reconocimiento, es como cuando vamos al médico y nos hace el diagnóstico. Igual nos toma muestras de sangre. De manera similar, nosotros en el sistema geotérmico tomamos muestras de gases, de aguas, analizamos el contenido químico y a través de la geofísica realizamos como radiografía del subsuelo, a través de los estudios de magnetotelúrico, sobre todo, que son las técnicas que nos permiten tener la mayor capacidad de protección. Entonces, una vez que se tiene, digamos, el modelo conceptual, se procede a lo que es la exploración profunda y se inicia con lo que son los pozos de pequeño diámetro. Esto es como que estuviéramos haciendo una biopsia a nuestro sistema geotérmico. Y finalmente, pues ya la perforación de pozos convencionales o de diámetro comercial se asemeja a lo que es ya una operación quirúrgica. Eso es como para tener una idea del quehacer nuestro en geosciencia. Luego, estas etapas tienen siempre un riesgo y el riesgo es que el proyecto se abandone. Puede ser que se abandone desde el inicio, en la etapa de reconocimiento, porque no hay indicadores que sustenten, proseguir, digamos, con los estudios a mayor detalle, porque no se define un área de interés. Pero puede ser de que, una vez definido, procedamos a lo que es los estudios de superficie en la etapa de prefactibilidad y echemos a andar, digamos, las técnicas de las diferentes áreas y que construyamos nuestro modelo conceptual, a partir del cual se derivan las propuestas de los pozos de incorporación. Pero aún después de esa etapa existe el riesgo de que el proyecto ya no continúe, porque los estudios de superficie no sufrieran la continuidad del mismo. Ya hemos tenido experiencias de trabajar en proyectos donde se llega hasta la etapa de los estudios de su superficie. Luego, como ven, en las siguientes etapas siempre existe el riesgo, aún después de la perforación, si el recurso no se confirma con las perforaciones, ya sea de diámetro reducido o diámetro comercial, solo tener, apuntar que el diámetro reducido es, es un diámetro, digamos, que tiene un alcance limitado en cuanto a la penetración, hasta los mil metros aproximadamente, y los de diámetro comercial si ya permiten tener mayor información del subsuelo con perforaciones que pueden llegar hasta los tres kilómetros. Pero aún después de esta etapa puede ser de que ya no proceda la parte de lo que es el desarrollo. Bueno, como pueden ver en esta gráfica, en las primeras fases el riesgo es muy alto y el costo es muy bajo. Hasta la parte de la exploración superficial, podríamos considerar que tenemos una inversión del 5% de todo el costo acumulado del proyecto. Los costos inician a incrementarse cuando comienzan las perforaciones exploratorias. Aquí es donde se incrementa la inversión, pero el riesgo se baja, baja drásticamente. Entonces, por esa razón es importante analizar y construir un modelo conceptual integrado porque es a partir de ese producto que se toman decisiones donde se hacen erogaciones financieras muy altas, como es la decisión de perforar pozos de diámetro comercial. Bueno, ya entrando en materia del modelo geotérmico, cuando nosotros observamos escenas impresionantes como el volcán de San Vicente, vemos manifestaciones hidrotermales en superficie y hemos tenido la oportunidad de visitar una planta geotérmica como la de Berlín, nos preguntamos y de dónde viene esa energía geotérmica. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se genera? Y es ahí donde viene lo que es el tema del modelo conceptual, que básicamente es una caricatura de lo que es el subsuelo, aunque la caricatura no es una fotografía real, nos permite tener alguna idea de las características principales de cómo podría ser la realidad. Entonces, nosotros en Geosciencias, con el modelo conceptual, hacemos una caricatura del sistema conceptual, del sistema geotérmico. Pero esta caricatura conlleva muchísimo trabajo, que vamos a ver en detalle, y como repito, las decisiones que se toman a raíz de este resultado son muy importantes, que permiten, digamos, el desarrollo y el aprovechamiento de recursos geotérmicos. Entonces, veamos un poco, conozcamos los elementos fundamentales o principales de un modelo geotérmico. Comenzamos con la fuente de calor, ¿verdad? Que en nuestros sistemas que están en el ambiente volcánico, básicamente lo constituyen lo que es la cámara magmática, ¿no? De los sistemas volcánicos jóvenes, o podría ser, en el caso del tipo, de cuerpos intrusivos, ¿no? Entonces, la fuente de calor es muy importante. Luego tenemos la zona de ascenso, ¿verdad? Que es el área permeable donde ascienden los fluidos, ¿verdad? Donde se aumenta la posibilidad de encontrar los fluidos geotérmicos con características de interés para la generación de energía eléctrica. Luego, digamos, al reservorio, que básicamente es la capa permeable donde se almacenan los fluidos geotérmicos. Pero, para que se mantenga el calor en este estrato permeable, es muy importante conocer la capa sella. Que es la cobertura intermeable que evita, digamos, que el calor se visite. Donde se confina, digamos. Este, la capa impermeable que cubre el reservorio. Es, entonces, bien importante. Luego tenemos la zona de, la zona de recarga. Hablábamos aquí de la capa, esta es la capa de reservorio, la capa sella. Y la zona de recarga que es donde se alimenta, digamos, es la zona de, donde se alimenta el acuífero profundo, ¿verdad? Del sistema geotérmico. Generalmente son las, son las zonas más altas, digamos, en el área geotérmica. La zona donde hay mayor infiltración es agua meteórica sin filtro y es el que alimenta, digamos, los acuíferos calientes que constituyen, digamos, el reservorio. Continuando con el conocimiento de los elementos del sistema, del modelo conceptual, tenemos el patrón de circulación. Esto es bien importante porque identifica y establece el rumbo más probable del movimiento de los fluidos geotérmicos en el sistema. Aquí las fallas juegan un papel muy importante porque aparte que nos ayudan a delimitar nuestro recurso, cuáles son las fronteras de nuestro sistema, nos permiten inferir o conocer cuál es el posible movimiento preferenciante de los fluidos. Y eso es fundamental para la ubicación de objetivos de perforación porque nosotros al perforar un poste estamos buscando permeabilidad y temperatura. Entonces las fallas generalmente constituyen objetivos de perforación porque es el área más probable de encontrar, digamos, la permeabilidad que buscamos. Finalmente tenemos lo que es la zona de descarga, que es el área donde floran los fluidos geotérmicos separados y enviados hacia la reinyección, lo que le llaman el outflow, son las zonas de descarga. Entonces ya presentamos los elementos principales de un modelo conceptual, mantengámoslos en mente porque vamos a seguir hablando de ellos. Ahora veamos cómo se construye un modelo conceptual. La forma más objetiva de representar la realidad de un sistema geotérmico activo es a través de la construcción de un modelo integrado, el cual debe contar con el respaldo geoscientífico multidisciplinario, como lo es la geología, la geoquímica, la geofísica. Como ven aquí en este esquema, los geólogos hacen estudios superficiales, los geoquímicos, los geofísicos. Hay una discusión donde se permite definir lo que son parámetros del sistema, como es la extensión, la profundidad, el tipo de fluido, la temperatura. Y de aquí se derivan decisiones importantes, como lo es la ubicación de pozos exploratorios, la estimación del potencial, etc. Entonces, cada una de las áreas, como la geología, geoquímica, geofísica, aportan elementos importantes a la definición de estos componentes de lo que es el modelo conceptual, como fuente de calor, reservorio, patrón de circulación, etc. Pero como pueden ver, no todos tienen la respuesta para poder conocer todos los elementos desde la óptica de una sola disciplina. Así, por ejemplo, podemos ver que la geoquímica no tiene elementos relevantes, digamos, o de mucho peso para definir la capacidad, pero sí para lo que es la identificación de lo que es la fuente de calor y los otros parámetros. Así, la geofísica, por ejemplo, nosotros somos débiles en cuanto a aportar elementos contundentes o argumentos que puedan definir con categoría, digamos, la zona de descarga y la zona de recarga, porque nuestras técnicas no están enfocadas básicamente a esas áreas, pero sí podemos contribuir a definir lo que es el techo y el espesor de reservorio, la ubicación y el espesor de la capa sella, así como la geología puede dar elementos importantes y valiosos para conocer lo que son las estructuras, los sistemas de fallas locales, que delimitan el reservorio o delimitan el sistema geotérmico y la fuente de calor, etc. Entonces, de acá partimos de la necesidad de hacer una integración para poder construir un modelo conceptual. Entonces, todas las disciplinas pretenden dar respuesta a lo que es la fuente de calor, la ubicación y extensión del reservorio, cuál es el espesor, cuál es la estimación del potencial y cuáles son las propuestas de perforación que deben hacerse, digamos, en un sistema geotérmico bajo estudio. En general, esta lámina presenta en las diferentes fases de exploración cuáles son las técnicas que cada una de las disciplinas implementa, tanto en reconocimiento como en la prefactibilidad. Veamos que en el reconocimiento las técnicas que se implementan son de bajo costo y ya en la prefactibilidad donde se ha delimitado la zona de mayor interés, se implementan técnicas ya con mayor capacidad de protección, pero igual con mayor costo en las geofísicas, como lo es la magnifoteluria y el TBM. Entonces, también aquí ya hay estudios de difracción de rayos X, ya los geólogos mandan a adaptar las rocas, análisis químicos, hay mucho trabajo en el laboratorio, todo eso para construir la óptica de cada una de las disciplinas que tiene su modelo conceptual. El geólogo, a partir de los elementos de superficie que, de los estudios de superficie que realiza, construye y da una propuesta de su modelo geológico, igual el geofímico. Igual nosotros en geofísico proponemos nuestro modelo geofísico, hacemos la integración y finalizamos con un, con una propuesta integrada que tiene los elementos de todas las disciplinas. Pero a veces ocurre que en el proceso, a la hora de querer armar el rompecabezas del modelo conceptual, es bien difícil la compatibilidad. A veces los elementos y criterios de una disciplina y otra no, no cazan. Y por eso es bien importante la discusión multidisciplinaria y el rol de lo que es un integrador. Un integrador es la persona de experiencia que entiende y conoce el lenguaje del geoquímico, del geofísico, del geólogo, y trata de ayudar a armar esas rompecabezas. Entonces, afortunadamente en nuestra empresa tenemos gente bastante, este, con muchísima experiencia, tanto en el área de reservorios, en el área de geología, tenemos personas muy, con mucha experiencia, y nos facilitan mucho esta parte, digamos, de lo que es la integración. Algo importante a la hora de, de definir una propuesta para lo que es armar el rompecabezas del modelo conceptual, que es el consenso técnico. Es importante que todos estemos de acuerdo en el producto que estamos, que estamos elaborando, que estamos entregando, porque, como repito, las decisiones que se toman de ahí son muy importantes en términos financieros, hablando, digamos, de la fase del proyecto. Entonces, el modelo conceptual es un concepto dinámico. Nosotros elaboramos un modelo conceptual inicial, pero eso va cambiando en el tiempo, y debe ser actualizado periódicamente, a partir de nuevos estudios o nuevas perforaciones. De manera constante, estamos haciendo estudios de superficie complementarios, procesamiento de datos, análisis de interpretación, modelo conceptual que llevan a perforación de pozos, y los resultados de esos pozos, así como de nuevos estudios, son nuevamente utilizados en la integración y discusión multidisciplinaria para crear nuevos modelos conceptuales. Y es eso lo que nos ocupa ahora, presentar la evolución de los modelos conceptuales del campo geotérmico de Berlín, que iniciaron en 1996. A pesar de que los estudios iniciales en Berlín comenzaron en la década del 60, y que la generación inició en el 92, aquí podemos ver con la puesta en marcha de una boca a pozo de 10 megas, el primer modelo conceptual oficial integrado del campo se elaboró en 1996. En ese entonces se contó con la participación de un integrador, Berlán del Correio, un francés que con toda su experiencia nos ayudó a construir el primer modelo conceptual. Algunos tuvimos la oportunidad de participar en este modelo, conocer, digamos, vivir esa experiencia, y luego las siguientes ediciones ya en el 2000 ya fueron pues productos realizados en casa. Lo importante de esto es que estos modelos han contribuido al incremento y al apropiamiento de energía geotérmica en el campo de Berlín. Así, por ejemplo, el modelo del 2002 fue utilizado, digamos, para definir los pozos que se perforaron en la década de los 90 para instalar, digamos, dos unidades de boca a pozo de 28 megas e incrementar la generación a 66. Actualmente se cuenta con una capacidad instalada de 109 megavatios, al cual concluye en el 2008, y acá se tomó muy en cuenta los modelos conceptuales elaborados en el 2002, en el 2005. han habido, digamos, estudios parciales, ¿no?, de las diferentes áreas que han contribuido, digamos, a la ubicación de pozos que han ayudado al incremento de la generación. Algo bien importante es que el modelo conceptual en la GEO es construido de manera, digamos, consensada con profesionales de la gerencia de estudios y profesionales de la gerencia de producción reservorio. También participan profesionales de 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 Entonces es un trabajo integrado, ¿verdad? Luego tenemos el modelo del 2000. Comenzamos en 96, una edición en el 2000, otra en el 2002, otra en el 2008, 2012, finalmente la de 2019. Ese es el recorrido que vamos a hacer brevemente. Comenzamos con la comenzamos con la edición del del 96, ¿verdad? Aquí si vemos los límites del sistema estaban definidos por una anomalía derivada del estudio de MTA realizado en el 95 y quedaba un área de 15 kilómetros cuadrados. Era un área bien optimista sobre todo considerando que la zona de producción apenas eran como 4 kilómetros cuadrados. Entonces aquí nos decían que teníamos canchas como para continuar, ¿no? También se se definieron dos zonas de ascenso muy importantes. Una asociada a lo que es el volcánico y otra en la zona de los pozos productores. Y en esta parte vean la la descarga del sistema era básicamente en la zona en la zona oeste del campo aquí, en la zona noroeste. Entonces eso llevó a 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 que se fue el productor. Estos son los elementos más relevantes del modelo 96, lo cual contribuyó, digamos, con un insumo importante para ubicar los pozos geotérmicos que permitían incrementar la generación de 10 a a 66 megas en el 99. Entonces ya este modelo factorizado en el 2000, se hizo una reinterpretación de los datos MT, esto lo hizo Gensel, y se propuso un nuevo límite. Aquí si ustedes ven el ancho del límite, esta base tiene que ver con las incertezas, con incertidumbre, digamos, del límite. Sigue siendo un área muy importante, también se mantuvo el patrón, digamos, de circulación en la parte oeste, en el sistema de fallas localizados en el sector noroeste del campo, y se definieron objetivos de perforación para reinyección en la parte norte, en el extremo norte, y fuera del campo. También aquí en la zona sur del pueblo de Berlín, en la ciudad de Berlín, y el objetivo de producción, el área propuesta para definir los objetivos de producción que estaba, digamos, en la zona sureste, en la cercanía de Berlín. Bueno, ya para el 2012 se utilizó como insumo el estudio maniropelúrico realizado por Webjet en la zona sur de Berlín, combinado con la técnica audio-maniropelúrica con fuente controlada, lo que se conoce como CSAMT, que también se incluye a través de trazadores de pozo, monitoreo de emisiones de gas radón, toron, CO2, monitoreo microsísmico del campo geotérmico, y estudios de geología estructural. Entonces, adicionalmente, se detallaron las propuestas de objetivos de perforación establecidas en el modelo del 2000 con fines de producción y reinyección para una posible instalación de una tercera unidad de 28 metros. O sea, ya se estaban haciendo estudios para ver la factibilidad de la instalación de una tercera unidad. Luego, de este modelo, que tuvo bastante, digamos, la participación de la empresa Webjet, aquí entró, digamos, una variante importante en lo que es el patrón de circulación, sobre todo porque Webjet confinaba reservorio a estructuras. El reservorio de líquido dominante está confinado principalmente a estructuras geológicas. No hay una diferenciación aquí entre el áfilo profundo y el áfilo intermedio y se hicieron propuestas de perforación definidas en las discontinuidades eléctricas asociadas a lo que son las posibles estructuras, algunas de ellas no vistas en su perfil. Ahora, aquí la falla de San José que atraviesa el campo en esta dirección fue un papel bien importante porque deriva los fluidos hacia el sector noreste. Antes estaba la principal descarga en esta zona, ahora se derivan en este sector y los pozos perforados en esta zona confirmaron que realmente esta es la zona con mejor permeabilidad para ubicar pozos de reyección y no esto porque aquí se perforaron algunos pozos que no tuvieron así pueden ver este pozo el TR-11 que no tuvo digamos condiciones de buena permeabilidad aunque se está utilizando como reyector. Entonces la principal aporte digamos o cambio en el modelo conceptual de este año fue el patrón de circulación y las estructuras en los cuales fueron utilizadas para definir nuevos objetivos de perforación. En el 2008 el modelo del 2008 incluyó ya la perforación la información geológica obtenida en los pozos perforados en el periodo del 2003 al 2006 incluyó el estudio de la ejecución de 50 sondeos AMT combinados con la técnica TDM en la zona sur y norte del campo geotérmico de Berlín realizados en el 2005 un estudio de tomografía sísmica basada en registros de datos sísmicos obtenidos en el periodo desde el 96 al 2005 y los resultados de monitoreo geoquímico de sistemas geotérmicos superficiales profundos del 2000 al 2008 así como mediciones de gases difusos en diferentes zonas de campos geotérmicos todos esos fueron los insumos que se utilizaron para actualizar el modelo del 2000 del 2002 al 2008 entonces vamos a ver algunos resultados y por ejemplo la tomografía sísmica dio resultados muy muy importantes porque el estudio reveló de que el reservorio que estaba asociado a la razón de velocidad de la onda PVP la onda primaria lo que le llaman la velocidad de la de la onda primaria de la onda sísmica entre la velocidad de las ondas de Sissaya o de S esa razón de velocidades tenía que ser menor a 1.6 entonces los isocontornos menores a 1.6 sugerían de que se extendían hacia la zona sur incluían la zona de producción y se extendían hacia la zona sur y la zona su oeste entonces nos estaban dando sugerencias de que podíamos considerar esta área promisoria para lo que es el desarrollo digamos del campo otro resultado importante de este estudio fue la definición de esta anomalía marina que se llevó fue asociado a un intrusivo el cual fue confirmado con algunos pozos reinyectores otro resultado interesante que se obtuvo desde el estudio de MT en 2005 bueno lo anterior estamos hablando de la tomografía sísmica esto a partir del análisis de los datos sísmicos colectados desde el 96 hasta el 2005 luego los los resultados del estudio de MT que fueron 50 sondeos adicionales a los que ya se detenían desde el 98 y del 2001 que sumaban como ya como 90 sondeos se hizo una inversión 3D y lo que sugirió esto era de que la anomalía asociada al reservorio en este caso la anomalía generalmente es una es un basamento resistivo con una cobertura conductiva esto se asocia a las tías y esto a una zona de minerales de alteración de alta temperatura de resistividades mayores aquí las reactividades son bajas del orden del 1 a 10 somios metros y aquí pues son mayores de 15 somios metros entonces si esta anomalía aquí hacia el sur se alzaba eso indicaba de que esperábamos encontrar la capa de reservorio a menor profundidad en el extremo sur y la zona de ascenso estaba relacionada con esta parte más alzada sin embargo los resultados de las perforaciones no confirmaron digamos temperaturas mayores en el extremo sur ahora los resultados de de los estudios realizados en este periodo incluyendo la geotia la geoquímica la geofísica fueron muy importantes para la ubicación de pozos que permitieron la instalación de la tercera unidad de 44 megas en el 2007 y luego se instaló una unidad de 9 megas en el 2008 llegando a totalizar los 109 megavatios actualmente instalados en el campo entonces los resultados de la perforación de la zona sur fueron correlacionados con el modelo resistivo derivado digamos de la inversión 3D de los datos MT y lo que se encontró fue lo siguiente se encontró de que los pozos perforados en la zona sur experimentaron una inversión de temperatura ¿qué significa eso? de que al fondo los pozos eran menos calientes que en la parte intermedia esta parte gris y la parte azul corresponde a la mineralogía y aquí está la fasía esfilítica propilítica y propilítica y los geólogos explican que esas minerales que son minerales de alta temperatura se forman a temperaturas mayores de 230 grados entonces ese es un indicador para reconocer cuando nosotros estamos digamos en la parte de lo que es el reservorio ahora en las inclusiones fluidas que es un análisis que se hace en el laboratorio de geología y dan referencia de las temperaturas del sistema cuando se crearon digamos las muestras que ellos analizan las inclusiones fluidas indican que la temperatura en la zona sur hubo un tiempo histórico geológicamente este bastante atrás no tengo idea cuándo pero la temperatura aquí debió haber sido mayor que la registrada en los pozos porque las inclusiones fluidas sugerían en temperaturas mayores de 250 casi del orden de los 300 grados o más sin embargo las temperaturas medidas en el pozo fueron menores que las que las sugeridas por las inclusiones fluidas en el análisis de inclusiones fluidas eso sugiere de que ha habido digamos como un como un un proceso de enfriamiento eso vino a cambiarnos un poco el esquema del modelo conceptual ahora presento aquí esta lámina que es un resultado de un estudio magnetotelúrico en la zona de Sibayaca al norte de Sumatra porque justo vivieron una experiencia similar a la que nosotros vivimos en Darlene ellos percuraron en áreas donde el basamento resistivo tenía valores de resistividad mayores de de 50 o mil metros 75 o mil metros y les resultó pozos malos entonces para ellos la zona de interés donde dice aquí prospectaria los pozos que resultaron exitosos eran los pozos que tenían una cobertura conductiva bien definida con valores muy bajos aquí pueden ver valores de resistividad de 1 y 5 y el basamento resistivo tenía valores de 45 mil metros entonces ellos concluyeron acá de que perforar pozos usualmente dice que los pozos los objetivos de los pozos eran usualmente a un estrato resistivo subyaciente a una zona conductiva el cual consiste en minerales alterados resistividades de sustratos mayores a 100 o unos metros podrían indicar zonas impermeables más que y esto es un poco similar a lo que nosotros vimos en el sur de Berlín ahora esta inversión de temperatura nos permitió calibrar nuestro modelo resistivo e inferir de que el reservorio productor iba a estar presente digamos se iba a asociar con el rango de resistividades entre 40 y 90 uniones metros eso fue digamos nada más una correlación que se hizo en base a los datos de pozo la mineralogía la temperatura y los valores de resistividad de resistos contornos entonces aquí se definió digamos que si estamos en una zona en la zona sur y estamos interceptando valores mayores de 90 ohmios metros probablemente tengamos el mismo efecto de inversión acá y ya no vale la pena continuar profundizando y a partir de esos resultados se hizo una propuesta de un modelo geofísico que pueden ver acá tenemos una zona de ascenso principal en la zona de los pozos y en la zona en la zona central del campo ¿verdad? aquí pueden ver las temperaturas mayores están centradas acá entonces sugeriendo una zona de ascenso directo y otra zona de ascenso lateral desde el sur y una descarga hacia el norte entonces en el 2008 este fue el resultado digamos del modelo que se elaboró ya teníamos una mayor mejor claridad de la zona de ascenso en la parte central la fuente de calor se mantenía bajo los ejes volcánicos de aliente capa y manteníamos el patrón de circulación preferentemente hacia la dirección noreste pero aún tenemos interrogantes teníamos bueno cuál es el límite cuál es el límite del sistema hacia dónde se extiende cuál es el potencial la zona de descarga sobre todo anteriormente en los modelos iniciales en el 96 por ejemplo se suponía que la descarga era una fuente termal que estaba en la ribera del río lenta que está norte de Berlín está como a unos 15 kilómetros quizás se asociaba que esta fuente termal era la descarga natural del sistema de Berlín pero estudios posteriores revelaron de que estudios geoquímicos sobre todo correlaciones geoquímicas revelaron que no había como una conexión muy clara que más bien eso pertenecía a otro sistema cercano que está al otro lado del río lenta que se llama Oaxuela bueno entonces continuamos para el 2012 se incorporaron nuevos datos de información geológica obtenida en un esposo ejecución de estudios complementarios realizados en el 2008 y 2010 se hicieron un nuevo sondeo CMT en la zona suroeste y se actualizaron los resultados de monitoreo geoquímico del sistema geotérmico superficial y profundo así como campañas de gases difusos en diferentes zonas del campo en el año 2012 entonces estos fueron los insumos que se utilizaron para lo que es el modelo geotérmico conceptual de Berlín al 2012 en realidad los cambios no fueron muchos pero el principal tuvo que ver quizás con la posible extensión del sistema hacia el suroeste porque pueden ver los estudios complementarios que se realizaron de gravinete en la zona suroeste aquí se densificó a 6 tomaron medidas de cada 250 metros para caracterizar estos límites y se ve claramente digamos estos límites este es un borde caldérico y la posible extensión porque en gravimetría la interpretación que se hace de la anomalía gravimétrica positiva es la que se asocia al posible reservorio entonces si nosotros vemos aquí que esta anomalía que está en azul aquí la anomalía gravimétrica positiva lo que calza muy bien con la zona conocida de producción que era fuera digamos de la zona de reinyección y coincide con este borde acá el borde caldérico ya definido digamos por los geólogos y soportado por la gravimetría y los pozos también en formación de pozos entonces esto asociera de que una posible extensión hacia el sureste del campo entonces en MP se hicieron sondeos complementarios en la zona suroeste del campo aquí pueden ver los puntos rojos que se midieron se identificaron en el sur también este gap que aparece aquí es porque aquí está la ciudad de Berlín y también la topografía limita bastante la ejecución de los sondeos otro elemento desfavorable con esto es que para las para las técnicas magnetotelúricas la instalación de estaciones de telefonía y el incremento de de comunidades e instalaciones eléctricas superficiales eso es muy dañino digamos para la calidad de los datos que se obtiene sin embargo el modelo 3D de esto sugirió la posible extensión del sistema hacia la parte suroeste de la actual área de posse eso sobre todo recordemos porque estos contornos que ven acá esto se refiere a lo que es la profundidad del techo del basamento resistivo estamos hablando estamos hablando de esta línea como en en esta parte es más superficial y aquí se profundiza y se ve que se extiende hacia la zona sudeste entonces en resumen tanto la agroviometría como la como el MT y otros estudios sugieren la posible extensión del campo entonces comienza a revestir importancia este segmento que aparece acá porque los pozos están concentrados en esta parte y nos preguntamos si este corredor tiene potenciar como para poder extender digamos la producción hacia esa zona y los estudios lo sugieren este es el modelo del 2012 no cambia mucho del 2008 aparte de que ya se tiene una mejor claridad de la extensión hacia el sureste digamos que es el principal cambio y aporte digamos de este de este modelo de verdad ahí se mantiene las zonas de interés en las zonas centrales del campo se mantiene el interrogante sobre lo que es la descarga del sistema luego venimos a la parte de la actualización del modelo conceptual de Berlín aquí se incorpora que esta es la actualización del 2019 aquí para para este modelo se incorpora la información de los pozos perforados del 2012 al 2000 2018 los estudios gradimétricos complementarios realizaron en la zona norte también se hicieron estudios de CSMT en la zona norte y se instaló una red sísmica y se tiene monitoreos del 2013 al 2019 y se correlacionó con el modelado 1D de los datos colectados en los 2012 y en los años anteriores y la actualización e integración del monitoreo geológico y geofísico y geoquímico para la visualización 3D cabe acercar que este trabajo lo hizo un equipo multidisciplinario muy profesional de reservorios de estudios ahí está geoquímica geofísica fue coordinado por el compañero Jaime Hernández hay un muy profesional equipo de trabajo con una asesoría de geólogos expertos y reservoristas que en este caso los ingenieros de barrios Artur Cezada Manuel Monterrosa y gente de mucha experiencia Francisco Montalvo que contribuyeron digamos dieron su aporte para poder hacer esta propuesta que nos está llevando a continuar digamos con el desarrollo y buscando la sostenibilidad también del recurso entonces las interrogantes que buscábamos y responder eran ¿cuál es la zona más probable de expansión del reservorio productor? ¿dónde está la descarga del sistema? nos preguntamos si ha cambiado el patrón de circulación y ¿cuáles son los límites del sistema? entonces vamos a ver algunos resultados de estos estudios y un resultado importante que se obtuvo fue la corporación de la sismicidad del 2013 al 2019 aquí puede verse y todos estos puntos son hipocentros a lo largo de un perfil norte-sur en Berlín que está la zona de producción y aquí puede verse como hay una disminución a partir de los 100.000 7.000 metros de profundidad o sea de lo que es la ubicación de hipocentro y esto se interpreta como que debido a la presencia de una zona dúctil frágil que corresponde bastante bien con una anomalía conductiva profunda de MT aquí se delimita una posible ubicación de la fuente de calor este es un argumento bastante consistente para sugerir la fuente de calor a esta profundidad entonces es uno de los hallazgos importantes y también nos permite inferir una zona de ascenso en la parte sur en la parte central y también la descarga según esto se sugiere que los que los fríos se profundizan allí estaríamos como dando respuesta que a lo mejor en Darlene la descarga no es superficial sino que los fríos se profundizan y puede hacer de que ocurra un ciclo y que de alguna forma recarguen el reservorio parte de ese fríos que se profundiza y regrese digamos al reservorio y que vuelva nuevamente a alimentar ese fríos profundo aunque la otra cosa sea de que el ruido se profundiza y se descarga a través de los sistemas de fallas regionales que se ubican en el norte del oriente otro resultado importante de los estudios realizados son los límites definidos por geología entonces aquí ellos hicieron un estudio bastante completo y ya se definieron los límites estructurales del sistema también la geoquímica aquí en esta parte ayudó mucho a definir las zonas de ascenso porque definieron zonas con los análisis que hicieron definieron zonas de ascensos aquí en la parte suroeste donde hay una manifestación que se llama el bollón el bollón donde encontraron emanaciones con origen profundo con temperaturas emanaciones con origen profundo con temperaturas cercanas a 35 octavos esta parte de acá y también otra anomalía de alta temperatura aquí central en los pozos de producción entonces esto confirma la presencia de dos zonas de ascenso la geoquímica hizo un esfuerzo muy importante entre otros porque también en geoquímica hicieron un análisis muy muy valioso ellos liderados en este caso por Noel López un joven este que tiene mucha experiencia ellos aportaron algo muy importante al conocimiento del sistema geotérmico de Berlín donde si ven aquí ustedes tienen dos zonas una zona celeste y esta zona delimitada por el polígono negro acá esas dos zonas son canales preferenciales de circulación pero con diferentes niveles de profundidad estas líneas rojas que van cambiando de color a medida que se van alejando hacia el norte porque se van enfriando los ruidos esta es la parte más caliente más profunda esta es la zona de descarga profunda pero hay una zona de descarga con un poco menor de temperatura que viene de los pozos del sur de los pozos 17 18 y que van por un corredor menos profundo este y un un poco menos de temperatura pero igualmente es de interés ¿verdad? y la descarga siempre es en dirección noreste en este caso y va reduciendo la temperatura a medida que se va alejando digamos del centro del sistema entonces aquí tenemos dos corredores este de descarga uno profundo en la zona de los pozos de millas producción y uno un poco menos profundo con menor temperatura pero que reviste interés digamos para un posible desarrollo o sea así llegamos a la propuesta del modelo conceptual del 2019 donde tenemos ya una mejor claridad de los límites del sistema tenemos una mayores evidencias sobre las zonas de ascenso de los fluidos y se ha permitido definir lo que es la las posibles zonas de interés para exploración profunda ¿qué significa esto? son zonas donde se propone perforar pozos para confirmar digamos la extensión del recurso y aquí tenemos esta franja celeste como una zona de interés para continuar perforando pozos digamos e incrementar la generación o mantener la generación en Berlín y ya se están tomando acciones a partir de este modelo es decir ya se están perforando pozos con resultados interesantes en estas áreas la verdad y sugeridas también se han delimitado zonas de interés para posibles objetivos de perforación con fines de reinyección entonces hasta el momento todavía tenemos un rompecabezas con interrogantes que nos invitan a continuar haciendo estudios y continuar actualizando este modelo geotérmico de Berlín que resulta muy interesante yo gracias a Dios que he tenido la oportunidad de participar desde el primer modelo del 96 hasta el último y ver digamos esa evolución ese conocimiento y el interés se mantiene siempre despierto y sobre el conocimiento de estos sistemas son algunas conclusiones la forma más objetiva de presentar la actividad de un sistema geotérmico activo es a través de un modelo conceptual integrado el cual debe contar con un respaldo geocientífico multidisciplinario de geología geoquímica y geofísica un modelo conceptual integrado permite identificar y caracterizar el recurso geotérmico estimar el potencial energético y definir objetivos de perforación exploratoria el modelo conceptual integrado nunca es estático cambia con el tiempo y debe actualizarse periódicamente a partir de los nuevos estudios o perforaciones unas referencias faltan algunas van a disculpar que no las he puesto todas pero yo con gusto les comparto dejo mi correo ahí al inicio y estoy a su disposición para las preguntas muchas gracias muchas gracias licenciado pedro santos por su valioso aporte procederemos al inicio del segmento de preguntas y respuestas se los solicita que escriban las preguntas completas como comentario en este chat si tienen alguna duda procederé a leerla para que el ponente pueda responderles gracias 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 Wilber Alejandro Reyes Álvaro pregunta, ¿en qué consiste la etapa de reinyección? No, la etapa de reinyección. Así es. Bueno, eso se refiere que como norma, y eso ya está, digamos, regulado por el Ministerio del Medio Ambiente, todos los fluidos de desechos, digamos, o residuales del proceso de generación y de flotación, todos los desechos residuales tienen que ser reinyectados a una profundidad que no afecte el, digamos, los acuíferos someros, ¿no? Y en este caso, en Berlín, los fluidos son inyectados a una profundidad mayor de 2 kilómetros. Entonces, no hay ninguna afectación. A eso se refiere, que se tienen que disponer en el subsuelo todo lo, de manera segura, todos los, todos los píos residuales. Gracias. Dice Francisco Campos, buenos días, Lick Pedro Santos, una consulta. ¿La GEO tiene proyectos para trabajar geotérmica de baja entalpía? Gracias por la pregunta. La GEO tiene un inventario geotérmico donde están clasificadas las zonas de alta entalpía, media entalpía y baja entalpía. En este momento, la GEO está enfocada, digamos, a proyectos de alta entalpía, pero sí hay una participación directa y hay un interés con diferentes organismos de aprovechar los recursos de mediana y baja entalpía, ¿verdad? Hay que hacer sinergia con las empresas que puedan aprovechar, digamos, estos recursos para poder utilizar la energía geotérmica en los directos, ¿no? Como la GEO se tienen algunos proyectos prototipos, ¿verdad? O sea, pero no es un rubro, digamos, que se haya desarrollado de manera comercial. Daniel. Gracias. Ah, ok. Daniel Flores dice, muchas gracias por la presentación. ¿Cuál fue el costo final por MW de potencial instalado del proyecto? ¿Se financió solo con capital privado o hubo participación estatal? Perdón, la pregunta es sobre cuál fue el... ¿Me lo puedo repetir si es tan amable? Sí, está bien. Dice, ¿cuál fue el costo final por MW de potencial instalado del proyecto? ¿Se financió con capital privado o hubo participación estatal? Ah, gracias por la pregunta. Esto varía en el tiempo, ¿verdad? Inicialmente, el costo para MW instalado podría andar entre los 2, 2.5 millones para MW instalado. Eso ha cambiado en el tiempo. Actualmente, anda arriba de 5 millones, ¿verdad? Porque los costos han subido. Además, esta industria tiene mucho riesgo. No todos los costos que se perfora son exitosos. Y todo eso, pues, suma, digamos, a los costos del proyecto. Pero en general es rentable. Berlín ya tiene casi 30 años de operario. Y Aguichapán ya se va sobre los 46 años. No sé si me contesté. Pero, ah, con relación a los inversionistas, actualmente es totalmente público, del gobierno, ¿verdad? Sí, en la historia de la empresa ha habido, digamos, participación privada. Pero en la actualidad, el 100% entiendo es del gobierno. Entonces, nosotros somos una autónoma, que dependemos de CEL y a la vez pasamos parte del gobierno. Francisco Portueras pregunta, ¿cuál es la longitudidad calculada? La producción actual y el costo por megawatts. La producción actual, Berlín creo que está, tiene una capacidad instalada de 109 megawatts, creo que está generando. De hecho, aquí hay una pantalla en tiempo real, pero anda por los 100 megawatts, más o menos. Y se tiene proyectos de incremento, ¿no? Está ya trabajando en la instalación de una segunda planta binaria. El costo, lo desconozco en este momento, comercialmente, como está, digamos, el costo. Muchas gracias. Abelardo Hernández pregunta, muchas gracias por su ponencia, Pedro Santos. ¿Cuáles considera usted que han sido los mayores obstáculos a la hora de realizar estos modelos? Muchas veces los modelos geotérmicos, como ven, se pasan demasiado, ¿verdad? A veces es la sobrecarga de trabajo, a veces son las prioridades que se dan, pero lo importante, digamos, para construir o actualizar un modelo es tener elementos que justifiquen la actualización del modelo. Y, por ejemplo, si hacemos una nueva perforación, si hacemos nuevos estudios, es importante que actualicemos el modelo. Puede ser que de un año a otro tengamos resultados de pozos que se han perforado, de estudios que se han realizado, y ya sea conveniente realizar una actualización. Porque los modelos van cambiando, y si estamos tomando decisiones de un modelo de hace 10 años, probablemente no sean las mejores decisiones. Y recordemos que la etapa de preparación profunda es, ¿cómo se llama, de las más costosas? Es decir, un estudio superficial para la elaboración de un modelo conceptual de un sistema geotérmico de 100 kilómetros cuadrados puede ser que nos ande costando unos 800 mil a 1.2 millones de dólares. Pero un pozo exploratorio de diámetro comercial pudiera andar costando de 6 a 8 millones de dólares, o de 5 a 8 millones de dólares. El slinghook de diámetro reducido puede estar costando tal vez 1 millón o 1.5, no sé exactamente. Pero por eso es importante mantener actualizados los modelos conceptuales. Muchas gracias. Carlos Domín Pocasangre Jiménez. Un saludo, ingeniero Pocasangre. Dice, gracias Líctor de los Santos por su excelente presentación. Una consulta. ¿La GEO tiene planes de usar pequeñas centrales geotérmicas, como por ejemplo 5, 10, 15 o 100 kilowatts? Gracias y excelente día. Muchas gracias, doctor Pocasangre, por la pregunta. No tengo conocimiento sobre si la GEO tiene en este momento planes de instalación de microcentrales. Creo que es algo que se ha desarrollado en países como Alemania y creo que puede ser factible en algunos sistemas geotérmicos de mediana entalpía en nuestro país. Pudiera resolver las necesidades de algunas comunidades remotas, ¿no? Entonces, creo que es algo que la GEO está prestando atención y creo que en su debido momento se encuentra, digamos, sinergia con las empresas que conozcan de estas nuevas tecnologías, pues se participe, ¿no? En el desarrollo de estas microcentrales. Muchas gracias. Rafael Eduardo Asensio Alvarenga dice, muchas gracias Lick Santos. Una consulta. ¿En algún punto las precipitaciones muy altas afectan las reinsecciones? Gracias. No, en general no, porque, como repito, la reinyección se da a profundidades bastante grandes. O sea, estamos hablando del Berlín, por ejemplo, tenemos un pozo que casi alcanza los 3 kilómetros. O creo que tiene 3 kilómetros. El TR-19 y en general esa reinyección se hace a niveles muy profundos. No afecta, digamos, los niveles de precipitación que se dan en la superficie. Gracias. Francisco dice, pregunta urgente. ¿Cuánto va a durar el campo geotérmico? Ah, qué excelente pregunta. Quisiera tener una bola de cristal y dar la respuesta precisa de hoy. Es precisamente por eso que nosotros estamos llevando a cabo monitoreos continuos del campo, tanto desde el punto de vista de la geología, geoquímica, geofísica. Porque estamos como haciendo chequeados médicos del sistema geotérmico, tratando de evitar de que haya, digamos, una sobreexplotación. Y ese es un rol importante de la geosciencia que permite contribuir a mantener, digamos, un recurso sostenible. Aguachapán, por ejemplo, tiene ya 46 años y el campo está estable, la presión está estable. Y esperamos que continúe por muchos años más. Actualmente las estimaciones de potencial a veces se hacen con un tiempo de vida de 30 años, 25 años, eso para efectos financieros. Pero hay un nuevo concepto de sostenibilidad geotérmica que los irlandeses han implementado y ya hablan de campos cuya duración sea de 200 o 300 años. Ojalá que sea el caso nuestro en Berlín, en Nuevo Chapán. En concreto es imposible, digamos, conocer cuánto va a durar el campo y nosotros esperamos que dure mucho, haciendo, digamos, una explotación razonable del recurso. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente por brindarnos sus conocimientos. En honor al tiempo, daremos cierre al espacio de preguntas. Muchas gracias por su participación. Lamentamos no poder responder a todas sus dudas. Procederé a darle lectura al diploma que dicta de la siguiente manera. Gracias. En lo que carga nuestra diapositiva, dice aquí José Emanuel Serrano, muchas gracias por su ponencia. Daniel Flores, muchas gracias. Bueno, ya cargo la diapositiva y dicta de la siguiente manera. El capítulo estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad de El Salvador otorga el presente certificado de reconocimiento a Pedro Antonio Santos López por su participación como ponente en el webinar denominado Evolución Temporal del Modelo Conceptual del Campo Geotérmico de Berlín, Ciudad Universitaria, jueves 12 de agosto del 2021. Abajo firmado, doctor Iván Alvarado, presidente IEEE, sección El Salvador, bachiller Fernanda Torres, presidenta IEEE, capítulo estudiantil, y el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Edgar Peña. Muchas gracias por su asistencia. Agradecer a nuestros patrocinadores Lajeo y Alfa Geomatic y la presencia de cada uno de ustedes en este webinar. No olviden que pueden encontrar la grabación de este evento en el canal de YouTube de IEEE GRSSUS. También les recordamos conectarlos a nuestro siguiente webinar del día de hoy, titulado Gases Precursores de Erupciones Volcánicas, impartido por el licenciado Francisco Montalvo, que nos acompaña desde El Salvador a las seis y media hora El Salvador por medio de Google Meet. Comentarles que si cuenta con una asistencia del 75% o más en las actividades de este Congreso, podrán recibir un diploma de participación y si reciben en El Salvador, podrán ganarse promocionales del Congreso Tercera Edición 2021. En nuestro cierre, domingo 15 de agosto, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como se los mostramos en pantalla, ya que en estas publicaremos actividades. Que tengan un grandioso día. Muchísimas gracias por el día a todos.